Y los, si miran la luz oscura, es porque tenemos un mensaje para ustedes a través de un drama y ojalá pueda ser de bendición para ustedes, vamos a presentar a nuestros hermanos que están encargados del drama. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Siéntanse en casa y vamos a dar paz a nuestros hermanos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, sean todos cordialmente bienvenidos. Esta preciosa noche tenemos algo preparado para ustedes. Y le hemos puesto por nombre el poder de la oración. En el día de hoy, o en estos tiempos, los matrimonios pasan situaciones difíciles. La razón principal es que se olvidan de Dios. Y otras razones que también son importantes es como la falta de respeto, la falta de cariño y la falta de comunicación. Estas cosas importantes, poco a poco, destruyen el principio que alimentaba el matrimonio, que es el amor. Y en esta demostración miraremos esas cosas. Las 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 Buenas noches, ya me voy a ir a dormir. Buenas noches, ya me voy a ir a dormir, ya me voy a ir a dormir, ya me voy a ir a dormir. Buenas noches, ya me voy a ir a dormir. Como ven, algo como la falta de comunicación, así de simple, puede ir a las personas y a los matrimonios de su hijo. Buenas noches, ya me voy a ir a dormir. Buenas noches, ya me voy a ir a dormir. Buenas noches, Karine. ¿Qué tal estuvo tu día de trabajo hoy? Muy bien. Sé que puedes venir cansado, frustrado de tu trabajo, pero te quería hacer saber que no me dejaste ese dinero para pagar el día anoche y no he podido pagar ese día. No sé qué está pasando con eso, dile. Tú siempre que llego a la casa, nunca me dejas descansar. Tranquilo, Karine. Lo que te estoy haciendo, Karine, no es para que te molestes. No. ¿Llego a la casa? No, mira, llego a la casa y me sale siempre con lo mismo. No me dejas descansar. No tienes por qué ser agresivo conmigo. Que no me dejas descansar, yo salgo de trabajar. No, ¿sabes qué? No, yo ya me voy. Yo ya estoy cansado de venir a la casa. No, 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 yo me voy. Podemos conversar sin pelear, por favor. No, es que tú me dejas descansar, mujer. No, Karine. Es que tú siempre, no me digas que me tranquilices. Por favor, por favor. Te estoy pidiendo de por favor que te sientas y podamos conversarnos. Ya me voy. Mira, yo sé que estás cansado, como tú dices, entonces, ¿por qué no te haces cargo de los viles? ¿Cómo? No, 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 no me toques. La palabra dice, pongan todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él se debe de ustedes. Oh, Señor Jesús, no entiendo ni qué le falla a mi esposa. He tratado de hacer todo lo posible para que estemos en paz. Padre, yo pongo mi matrimonio en tus manos, Señor Jesús. Yo te ruego, Señor, que mi hombre se manda de mi esposa y él pueda reflexionar, Señor, y venir acá. Yo te suplico, Padre de la gloria, eres el único, eres el único rey de reyes, que puedes solucionar los problemas en mi matrimonio, Señor Jesús. Estamos ya, Padre, en un matrimonio en tus manos, Padre. Yo te ruego, Señor, para ser mi matrimonio, no te ríe. Tú sabes, Padre amado, que yo amo a mi esposo. Yo lo amo, Señor, y amo mi hogar, Padre. Yo te ruego, Señor, que hables a la vida de mi esposo y el regreso, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el único, Padre. Tú eres el único, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a restaurar nuestro matrimonio. Te lo ruego, solo tú lo puedes hacer, Señor. Perdóname, Señor, si no has sido una buena esposa. Y me sorprendí el entendimiento para ser tu madre, Padre. No lo escuches. Tú te lo ruego, Padre. Te lo suplico, Señor Jesús. Tú eres, Padre, el rey de reyes, el único, Padre, que gobierna mi matrimonio. Te rezociamos, no te ríe. Oh, Espíritu Santo, trabaja. Trabaja en el orgullo de mi esposo, Señor. Con todo orgullo, todo aquello que nos interrumpen, que nos apagan nuestros matrimonios. Dice, bien, Señor Jesús. Yo te suplico, hombre de verdad, tráelos, Padre. Tráelos, Padre, y podamos solucionar nuestros problemas en sí, Dios, hermano. Dios, Padre, gobierna, trabaja, Señor, en el centro de nuestros matrimonios. Oh, poderoso Dios, bendito eres, Padre. Te lo ruego a ti, Señor. Te lo ruego a ti, Padre, porque tú eres el único, Señor amado. Tú eres el único, capaz de reflexionar y hacer entender a mi esposo que estamos fallando. Dios, 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 Dios. Tú eres el único, Padre, que merece la honra y la gloria. Tú eres el único, Señor, capaz de que mi esposo regrese a casa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, Señor, que trabaje y hable con mi esposo. Habla a través de alguien, Señor, que se acerque y haga su bien, Padre, y haga ver en qué está mal, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, te amo, Señor, te glorifico y te exhalo, Señor amado. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, Padre, la gloria. Oh, Señor, con sabiduría, Padre, con sabiduría y amor, Padre, cada uno de nosotros para restaurar nuestro matrimonio, Señor Jesús. Tú eres el único, Padre, que nos puede restaurar. Tú eres el único, Padre, que puedes hacernos entender que estamos fallando. Tú eres el único, Padre, que puedes hacer vernos, Señor, en qué estamos cometiendo errores, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te suplico y te ruedo, Padre. Te lo ruedo, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Creo y confío en ti, Padre, que él volverá a casa. Yo estoy segura, Padre. Pongo la certeza en ti, Padre, que él regresará a casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea hecho. ¡Te vas a arrepentirnos, todo! Una semana después. ¡Muy! Hola, ¿cómo estás? Bien, esperándote. Sabía que ibas a la mesa. Mira, yo estaba pensando en muchas cosas, hablando en el mundo, 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 en las cosas, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Y yo te he perdido nada de ti. Este es el que me trabaja contigo y te trajo en la casa. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por ti, yo sé que mi gente hizo que mi gente se regresa a la comida. Padre, yo tengo como agradecerte, como pagarte, Padre de la gloria. Yo tengo como agradecerte el que esté al regreso a casa, Padre, junto con su familia, porque yo sé que tú hiciste la obra. No hace más que tú, papá. Gracias. ¡Gracias! 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 Demonstraciones tan pequeñas como estas Y situaciones tan pequeñas como estas Pueden marcar una gran diferencia en nuestros matrimonios Dios les bendiga a todos Aleluya Dios les bendiga a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!